y el próximo es y man y tu palabra es silla hoy sí 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 tu palabra es silla ¿Qué descripción? Algo en lo que te sientas ¿Ahí sería? Inglesa ¿Podría usarla en una oración? Dios mío, la palabra es Silla Silla S-I-L-L-A ¡Coño, ¿por qué me toca las difíciles? ¡Me ha trajo ni lo muero de fernética! All my diamonds rocked up I don't wanna sign up